La Justice League versión Dinosaurios Este año tuvimos una nueva miniserie de cómics dentro de DC que nos presenta una reinvención de los personajes principales de este editorial bastante interesante, ya que nos los mostraba en versiones dinosaurios, además de que sus historias se ambientaban en la época prehistórica, de ahí que estos cómics fueran titulados Jurassic League, y fue una serie que se publicó de mayo a octubre de este 2022. La premisa principal de los cómics era que los humanos sufrían ante el constante acecho de los depredadores, por lo que al ver este un grupo sensible de dinosaurios, se dispone a defender a las pequeñas bestias, como Batwalker, un tiranosaurio rex que se convirtió en un vigilante después de ver cómo sus padres eran asesinados por Joker Sarf, Super Saur, un brontosaurio alienígena que fue adoptado por unos humanos para ser el héroe más grande de la Tierra, Wonderdon era una triceratops proveniente de la isla de Trimisquira, y en un punto se reúne junto al resto de super dinosaurios para formar a la Jurassic League, donde también encontramos Aquanix, un espinosaurio que es el equivalente de Aquaman, Green Torch, un apatosaurus que sería la versión de Green Lantern de este universo, o Flash Raptor, un velociraptor que al igual que Flash, tiene una conexión con la Speed Force. Este universo también presenta algunas versiones jurásicas de los villanos más icónicos de la Liga de la Justicia, como Joker Sarf, Blackmantasaurus, Atrocitaurus, Brontosarro, Giganta, Reverse Lash, y el antagonista principal, Darkilocyte, el Darkseid de este universo, solo que aquí es un huevo espacial que eclosiona en la Tierra, donde al absorber tanta energía se vuelve muy poderoso, aunque al final Super Saur lo termina matando creando así un nuevo continente. ¡Bye!